Hoy hice algo de lo que me arrepiento Ya que fui a un centro comercial y les di a mis seguidores mi tarjeta de crédito para que me compraran cualquier cosa Y aquí la idea era que me tenían que hacer dos outfits Un outfit lo elegía mi amigo y el otro outfit lo elegía mi chat Y el resultado fue bastante interesante en verdad Y la idea era que tenían que cumplir con todo Zapatos, pantalón, franela o camisa o lo que sea Parte de arriba, parte de abajo y zapatos Y después si les sobraba un poquitico de dinero podían comprar cualquier accesorio o cosa extra Y todo esto pasó en directo en mi canal de Twitch que es que estico en el cual hago directo todos los días Y vas a tener el link en el comentario fijado Era una de mis primeras veces haciendo IRL por lo que a lo mejor el ángulo de la cámara o yo hablando y tal Era un poquitico raro porque era un poco incómodo Había mucha gente, no quería molestar Igualmente creo que quedó bastante bien Así que no me dicho todo esto, subí a otro canal, activa la campanita y vamos a empezar Ok, por fin Dios mío, por fin, Dios mío Chat, 8 años pasé, logro Aquí tengo mi telefonito Es que se ve increíble porque está en 1080, 60 Y no importa porque va bien Bro, increíble Vas a tener un presupuesto de 200 dólares Leonel va a tener un presupuesto de 200 dólares también para comprar Bueno, él va a tener 250 A lo mejor Leonel te muestra cosas o yo te muestro cosas Y después vos elegís por una votación Creo que sería así mejor, oíste Chat, mirá el anti de Leonel O sea, bro Bye, calitos Is that you, bro God, God, God No, 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 no Refacha La Pantera Rosa Está bien, chata, venga, 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 venga Vamos a entrar en Saksie Avenue Sí, ok ¿Qué quería ir verde? ¿Los zapatos de niña? No, eso es... ¿Tú crees que vosotros? Yo creo que cuestan... ¿Qué? ¿500? ¿Son de oro? Mil ¿1200? ¿1200? Parece una Nike de Zara, ¿what the fuck? Ok Tengo dos Mmm, ok Me gusta Mira todas las gomas que hay aquí, bro ¿La amarilla? ¿Esa? ¿Esa? Pero esta sí va a ser la respuesta No, no hay Pero, o sea, en verdad Yo estoy viendo muchos zapatos muy bonitos Pero es que claro, vos querés ese look, ¿qué? ¿Diferente? No, diferente Diferente Cambiable, chaval Claro, pero es que la idea no es que le compremos lo que a él le gusta, sino como cambiar para ver si él cambia el flow El flow, chaval Hey, chaval Hey, chaval, te dije que Baikalito es venezolano, bro Se te cayó la cartera, ¿está bien? Aquí está mi cartera ¿Y qué se cayó la cartera? No se cayó la cartera, chaval ¿Te te cayó alguna cartera? No, no, no se cayó nada ¿Estás seguro? En la cartera por ahí, avisen Hey, si vi una cartera, chaval Blanca Eh, subimos el presupuesto No, hey, aquí hay que calmarse Es Sara, chaval, es Sara Esa es la que vos decís Pero, esa es esa ¿Vos me veis con esa? ¿Puede ser? Sí Es que no, pues es el problema Te tenés que ir para la sección de niños, bro Yo lo veo muy de tu estilo Eso es muy de mi estilo O sea, un poquito Tipo, un aire Cuidado que te pueden ser los pantalones ¿Esto pueden ser los pantalones? ¿Cómo? Voy a parecer una bolsa, bro ¿Cuánto cuesta? 40 Ok Ey, eso es literalmente vos, ¿oíste? Dos cosas ¿Ese outfit? Ahí claro, ¿no? Baikalito Baikalito Decirle al chat lo que me decís también la otra vez Yo también soy pobre chat Pero para vestirse bien, tienen que gastar plata Correcto ¿Por qué creen que las cosas baratas son baratas? Me dijo Y yo Tenía razón Te muestro las opciones de camisas que tenemos Esta Esa blanquita ¿Qué atras? ¿Qué tiene? ¡Bah! Esa baikalita Le podría poner algo encima O sea, esto lleva otra capa Ah, ok Te pondría algo encima O sea, tipo así Mira eso Bro, esos pantalones no me quedan Es imposible Literalmente los voy a arrastrar, ¿oíste? No hay dimitaña Tenéis que aceptarlo, Lone No, no hay nadie Pero hay parte baja de Sara, ¿verdad? ¿O es la parte de mujeres? Así Ok Lo puedo ver Lo puedo llegar a entender Vamos a ver qué tal Yo sé que no se ve nada, bro Que te voy a mostrar mis nalgas O sea, no entiendo No me desagrada, ¿viste? No No me desagrada Ok Ahora con esto A ver si pega ¿Cómo? Ok Ok, 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 ok Está bien Deja de volver a cambiar Bro Que outfit que voy a tener Bro, what the fuck ¿Qué te pareció? Me encantó O sea, ahí, no es mentira Te la dije Te la pasaste O sea, te pasaste, te pasaste Y te pasaste Yo creo que este quedó bonito Ajá Sí, me quedó bien O sea, este es el outfit Para Sara Claro 100 euros Ajá 100 euros ¿Verdad? En verdad, sí me gustó, ¿viste? O sea, me quedé impresionado Cuando me lo probé Y me quedó bien todo Yo dije, ¿qué? O sea, es que es medio oversize Porque me queda medio así Pero sí, está bien Me gustó Char, acabo de pasar una tipa Haciendo casi que un directo Y a relé conmigo Sí La tipa tenía Audífono Un vestido azul Y paseando un perro Hablando con la cosa ¿Qué? Ey, pero no hicimos la intro Mr. Beast Quiero ganar Millón de dólares Necesito que me haga Hacemos una intro A lo Mr. Beast Pero que se ponga de voiceover ¿Sí me entendés? En este video Estamos aquí en Miami Con mi amigo El Kesto Vamos a comprar Unos buenos zapatos En Saks Fifth Avenue Más o menos unos mil dólares Vamos a gastar Es un puente Ah, es el puente que se subió Este puente Se sube, Char Eso se baja ahorita Quiero ganar un millón de dólares Ajá, entonces Nos vamos a meter en Saks Para comprar los zapatos Los Salomons Salomons Los Salomons Este cayó de la cartera No Claro, con el verde y la camisa Ya te entiendo Pero ¿qué son? Salomons O sea, me queda No, toca O sea Un poquitico de espacio Yo me duermes Pero si está como que medio apretado Y en verdad está ahí flotando Bro, con los zapatos Es esta Estangol, amigo Chat, todo esto es gracias a ustedes Hay que decirlo Hay que decirlo Hay que ser agradecido Qué bendición Mira, Cali fue una Lana Rhodes A ver, opinión Lana Rhodes, pero la vieja La old school La old school Claro La sin operación No, yo Lana Rhodes no No Chat, por eso no tienen novia Chat, chat, me hicieron que mi novia se molestara Chat ¿Qué te dijo? Chat me dijo Chao, voy a jugar Estaba viendo el directo Y por su preguntita de Lana Rhodes Comía Khalifa Me dijo Chao, voy a jugar Chat es completamente en serio Ahora les toca a ustedes Les toca a ustedes Llévalo a la cost No hay la cost ¿Qué se siente tener un amigo chiquito? Que este no es tan chiquito, chat Sinceramente Yo Está hablando con el chat De Me sobraron 20 Claro Que se lo deía el chat Chat, ¿querés los 20 o...? O como por un accesorio o algo así De esa a esa Si ahí la agarro De una Ok, chat Estas son las dos opciones, ¿ok? Chat, necesito que este botín rápido, ¿ok? Para hacer esto fast Ok La primera, la de la izquierda Dos, si te gusta la de la derecha Uno, la negra Dos, la de ella Exacto Tres, unos Cuatro, unos Cinco, unos Y tres, dos ¿Cómo que tres? Yo veo seis Veo uno, sí, veo uno Ah, entonces Ganó la uno, ¿verdad? Ya de ahí podemos pasar al pantalón No, es que el skinny me va a quedar muy chupado Un pantalón de vestir así, bro Chat, ¿qué color? Yo creo que una blanca Con eso Y unos zapaticos así, exóticos Chat, vas a tener que botar Ese, uno El otro, dos Uno blanco Dos, dos El primero es de Lonel El segundo es el medio Puro uno ¿Cómo se nota que le sabéis, vos? O sea, tipo, en cuanto a cositas Igual Llévate todo Voy a bajar el teléfono Pero me voy a probar, ok Me gusta Me gusta Pero mira Mira cómo queda Aunque lo puedo voltear otra vez O sea, esto está volteado ya de por sí Uf, pero si doy otro ruedo XD Poro, what the fuck ¿Por qué no? Oh, basado No está malo No está mal No está mal No está mal No está mal No mire, no mire ahí No mire ahí No está mal Y los zapatos El chat Se la comió En verdad Ni tan mal Si alguien me ve así Dice Él Get some bitches Él, él, él Él consigue Pussy Claro Sí, él tiene novia Es correcto No sé por qué dije eso